Durante el 14 de febrero, Día de San Valentín, los moteles de hoteles se convierten en niditos de amor. Este año, los moteles de la zona centro de Chiapas esperan un repunte de al menos el 80%, mientras que en hoteles se estima un aumento en ocupación del 20%. Sobre todo la parte de los moteles, pues se ha tenido buena afluencia, se espera, ¿verdad? Que en esos días se sea como antes de la pandemia, ojalá podamos tener, abarrotar lo que es la parte de los moteles, arriba del 80%, el 90% de ocupación. La hotelería siempre es más baja, ¿verdad? No obstante, por eso también lanzan las promociones de a veces de hospedaje, con una cena por el Día del Amor y la Amistad en los hoteles. Ellos están viendo la manera de tener un porcentaje de ocupación por parejas, ¿verdad? Que quieran utilizar el servicio de hoteles arriba de su ocupación, arriba de un 10% o un 15% o 20% en algunos sectores, ¿verdad? Para que la experiencia de las parejas durante el Día del Amor y la Amistad sea más romántica y sensual, los hoteles y moteles se preparan ofreciendo habitaciones decoradas, ya sea con arreglos florales o globos. No solamente la parte del hospedaje, sino que hay que decirlo que hay hoteles que están brindando el servicio de que te adornan la habitación, te dan ciertas amenidades extras por un costo, ¿verdad? Adicional a lo que es ese servicio de alojamiento. Ahorita que me están reportando a los compañeros que muchos están pidiendo habitaciones adornadas, con botellas de vino de cierta marca, ¿no? O algunos vinos, ¿verdad? Que están pidiendo o chocolates, ¿verdad? Que es lo que más han estado solicitando. A fin de tener más ganancias y ofrecerle más servicios a la ciudadanía, algunos propietarios de hoteles que también tienen el servicio de restaurante han optado por ofrecer cenas para el Día del Amor y la Amistad. Muchos de los compañeros hoteleros que tienen restaurantes están contando con cenas para que puedan ir con su pareja, disfrutar de estos bellos momentos, ¿verdad? Que no solamente a veces se dice que es en pareja, sino también se puede vivir en familia porque se celebra la amistad también entre amigos, ¿verdad? El amor con la familia. Entonces, pues ahora sí que muchos de los restaurantes fuera de los hoteles también están también teniendo, ¿verdad? Promociones con respecto a este día, pero ahora sí que la hotelería no se puede quedar atrás. Como cada año, hoteleros del centro de Chiapas realizaron los ajustes a los precios a inicios de año. Sin embargo, hay algunos que realizarán los incrementos pasando el 14 de febrero. Con imágenes de Christopher Cantor, para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.